¡Únete a la familia Kids Hut! Desastres Naturales El terremoto ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Hay un monstruo aquí? ¡Tía! ¡Tía! ¡Ayuda! ¡Tofu! ¡Cúbrete! ¡Vamos debajo de la cama! ¡Es un terremoto! ¿Qué está pasando? ¡Me siento muy asustado, tía! ¡Vamos! ¡Levantémonos! ¡Fue un terremoto! ¡Oh, Tofu! ¡No llores! ¡Ven aquí! ¡Tía! ¡¿Qué es un terremoto? Pensé que el mundo acababa ¡Oh, Tofu! ¡Ven! Duerme en mi cuarto por esta noche Te diré que es un terremoto ¿Y cómo podemos protegernos cuando ocurra tal calamidad? Bien, empecemos por saber cómo se produce un terremoto Cuando las placas tectónicas de la Tierra de repente chocan entre sí Eso es lo que causa un terremoto ¿Qué son los tic-tac... Las placas tectónicas? Las placas tectónicas Básicamente, las placas tectónicas son como piezas de puzzle Que juntas forman la superficie de la Tierra Estas placas se mueven constantemente, pero no se pueden sentir El lugar del origen de los terremotos se llama hipocentro Y el lugar donde se producen, en la superficie de la Tierra, se llama epicentro ¡Oh! ¡Ya veo! El movimiento de sacudida que acabamos de sentir fue un temblor Y a veces, estos temblores pueden ser muy fuertes Y a veces los temblores son apenas perceptibles La fuerza de los temblores se mide en la escala de Richter El más alto jamás registrado fue de 9.6 ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Sí, los terremotos pueden dañar gravemente todo lo que nos rodea E incluso nuestras vidas corren un riesgo alarmante Pero tía, ¿cómo podemos protegernos cuando todo a nuestro alrededor se desmorona? Es una buena pregunta, Tofu Siempre podemos tirarnos al suelo, cubrirnos con algo y sujetarnos Si estás en la cama, cúbrete la cabeza con una almohada Puede protegerte durante terremotos menores Yo solo me cubrí la cabeza Pero eso fue porque estaba asustado ¡Oh, Tofu! Y puedes refugiarte bajo superficies resistentes Como acabamos de hacer, debajo de la cama Solo déjate caer donde estés Gatea y encuentra un refugio elevado Y espera bajo la cubierta hasta que los temblores paren Esa es una idea inteligente, tía Caer, cúbrete y esperar Pero, ¿qué pasa si estamos fuera de nuestras casas? Si estás fuera de tu casa, trata de mantenerte alejado de los edificios, árboles y postes de electricidad Trata de encontrar amplios espacios abiertos para protegerte cuando los edificios colapsen Pero, ¿y si estamos dentro de un edificio? Si estás dentro de un edificio, no utilices el ascensor para bajar Baja siempre por las escaleras Aléjate de las ventanas, ya que los cristales rotos pueden dañarte gravemente ¿Y si estamos en un vehículo? Si estás en un vehículo, trata de encontrar un lugar abierto Baja la velocidad del vehículo, tira de los frenos con cuidado inmediatamente y permanece dentro Evita estacionar cerca de postes, cables eléctricos y... pasos elevados También puedes encender la radio para escuchar las emisiones de emergencia Oh, ahora lo sé todo Podré protegerme mejor de un terremoto Si, lo harás, chico listo Para tus rimas y cuentos favoritos y más Únete a la familia KidsHot Suscríbete aquí